Bueno, hemos mostrado nuestro total apoyo y solidaridad a los trabajadores de Roca y evidentemente hemos mostrado nuestro rechazo a las noticias recibidas del cierre de esta factoría en Alcalá de Guadaira porque esto supone evidentemente un golpe bastante duro para la economía del municipio y para las familias afectadas. Igualmente, desde el equipo de gobierno socialista nos hemos puesto en contacto con la dirección de Roca para pedirle que busque otras alternativas, que busque un plan de viabilidad y medidas distintas a la pérdida de puestos de trabajo. También el alcalde de nuestra ciudad ha estado en contacto con la ministra de Trabajo, con el consejero de Empleo y ellos han mostrado la preocupación por el cierre de esta factoría, han mostrado su sensibilidad y también le han comunicado al alcalde que van a estudiar posibles vías, posibles alternativas a la pérdida de los puestos de trabajo. Roca está ahora mismo en un ERE suspensivo que termina el día 7 de enero y lo que le hemos pedido es que las negociaciones comiencen a partir del día 8 de enero y siempre en esas negociaciones buscando vías alternativas a la pérdida de los puestos de trabajo. El comité de Empresas se ha reunido hace dos días con el alcalde de esta ciudad y ellos han pedido que se celebre un pleno extraordinario que se ha comunicado también a todos los portavoces de los grupos municipales y se va a celebrar este miércoles a las 11 de la mañana un pleno extraordinario donde vamos a mostrar nuestro apoyo y solidaridad a todos los trabajadores, a las familias afectadas y en ese pleno se va a volver a pedir a la Dirección General de Roca que estudie un plan de viabilidad y medidas alternativas al cierre de la facturidad. Aparte del pleno extraordinario están las negociaciones que el alcalde de esta ciudad pues está teniendo con el Gobierno Central, con el Gobierno de la Junta de Andalucía y con la Dirección de Roca siempre en vías a buscar otras alternativas posibles. La primera impresión, de hecho, es tremendamente triste con una fábrica que tantos años lleva en Alcalá pues que tenga que echar el cierre y sobre todo de tremenda tristeza por lo que implica hacia la cantidad de familias y de trabajadores que están implicando en todo esto. Son alrededor de 300 familias y la verdad que la situación de paro y de crisis que estamos viendo pues es muy triste y muy penoso para esa familia y para todos los alcalares y por supuesto para el Partido Popular. Nosotros ya hemos expresado nuestra solidaridad al presidente del Comité de Empresa y nuestro apoyo total a cuantas medidas que ellos piensen realizar. Tenemos pendiente una reunión la próxima semana y además ya lo hemos hecho en un comunicado de prensa, teníamos pensado solicitar un pleno extraordinario, que así se lo hemos hecho saber al señor alcalde, para mostrar desde toda la corporación nuestro apoyo a los trabajadores. Igualmente, pues nos hemos puesto en contacto con todas aquellas personas que hemos estimado que pueden echar una mano en esta situación tan terrible. Y esta mañana mismo, la Diputación, al final de la mañana, sobre la hora y media, habrá una reunión de la Junta de Portavoces y el portavoz del Partido Popular, el Evelio Germona, pues llevará una propuesta a todos los grupos de la Diputación para que mostremos la solidaridad y el apoyo a los trabajadores de la compañía radiadora.